Bueno, ya sabéis que mi página web contiene protocolos de medicina interna. Entonces os voy a decir cómo mantengo al día mi página web. Cuando yo tengo algún documento que lo voy a subir, generalmente me preparo, no uno, sino me preparo varios, y en el escritorio me preparo un archivo de Word con los documentos que me voy a subir. Entonces ahora exactamente pues tengo estos documentos para subir. Hay agonistas de los receptores del péptido finera renona, uso aguro de medicamentos en pacientes con cirrosis y ideas que digo 20-24. Entonces por una parte tengo el título, este es el título, y por otra parte tengo el hipervínculo al PDF. El título, que lo único que hago después es un control-c, control-v, tanto del título como del vínculo al PDF. Aquí tengo estos cuatro, y como cada uno viene de un sitio diferente, el formato de las fuentes es completamente diferente. No tiene nada que ver este formato de fuente con el uso de medicamentos en pacientes con cirrosis, pero nos da igual. Después el WordPress se encargará de homogeneizar todo. Cosa importante, tengo un archivo de Word con el título de los documentos y el acceso al hipervínculo del PDF descargable. Bueno, entonces ahora vamos a entrar dentro de mi hosting. Bueno, entro en Seret, entro en cPanel, tengo mis páginas web, vamos a ir a eusvergara.com. Este es el cPanel de Seret, voy a la parte final, tengo varios sitios de donde ir, y voy, estas son mis páginas web, de las que me encargo del mantenimiento. Entonces la mía propia es eusvergara.com. Es el vpadmin. Y entonces ahora estoy entrando en el WordPress de mi hosting para entrar a las páginas. Entonces entro en Páginas, entro en todas las páginas, y por ejemplo, pues la primera página que teníamos era un archivo de Endocrino. Pues entro en Endocrino, le digo Editar, y entonces esta es la configuración habitual de mis páginas web. No es más que una lista de documentos que me lleva al documento descargable. Entonces lo que tengo que entrar es en el Gutenberg y buscar listas. Aquí ya la tengo, selecciono lista, y lo que hago es arrastrar la lista. Aquí se me ha ido la lista al final de la lista, y luego la tendré que subir a la lista, porque la cronografía de mi página es que las últimas que voy metiendo van pasando arriba. Bueno, entonces ya tengo aquí preparado el punto de la lista. Voy a mi archivo de Word, al documento primero que voy a bajar, agonistas de los receptores en la obesidad, control-c, entro en Sered, entro en mi lista, control-v. Y entonces ahora lo que hago es vuelvo a mi Word, y lo que hago es control-c del PDF, y vuelvo a mi... Y lo que hago es pegar el hipervínculo a este título. Lo selecciono. Y aquí está el hipervínculo. Control-v. Le digo Enter. Y ahora lo edito un poco en el sentido de que... Abrirlo en una pestaña nueva. Y le digo ya Guardar. Y entonces así es ya como... Se vería... El documento. Lo teníamos al final. Agonistas de los receptores, lo que voy a hacer es... Subirlo al inicio. Y lo pego aquí, ya está. Le digo a Guardar. Y compruebo que funciona de forma correcta el enlace. Entramos ya en el visor general, lo que vería el público en general. Entramos en Endocrino. Y es el segundo enlace que nosotros hemos creado. Y aquí lo tenemos. Bueno, pues esto es la forma de como yo hago las páginas web. Copio el título y el enlace en Word. Entro en el hosting. Entro en la página que corresponde. Creo una lista. Pego la lista generalmente al inicio de la página. Pego el título, pego el vínculo y guardo. Así es como hago yo el mantenimiento de mi página web.